Gracias, gracias por dar atención a nuestra demarcha. En el 2009, mi esposo, convencido que la raza del caballo de tiro Ardenes, que viene de la área de los Ardenes de Bélgica, correspondía totalmente a muchos, muchos aspectos de las labores agro en la Argentina. Entonces, en el 2009, hemos importado seis elementos, un padrillo y cuatro yeguas preñadas y una yeguita. Y hoy tenemos 32 animales, todos inscritos en el Registro de la Sociedad Rural Argentina de Palermo y, bueno, todo se desarrolló bien, nos apoyaron un montón. Hemos decidido este demarcha de hacer reconocer la raza diez años después, porque la llegada de los primeros, porque queríamos quedarnos muy seguros que iba a andar, que se aclimataría bien. Y, en realidad, el caballo Ardenes es un caballo muy resistente, muy fuerte, que puede soportar temperaturas totalmente extremas, que puede llegar a un peso de más o menos 850 kilos y que puede desplazar o traer hasta tres veces más su peso. Entonces, es un caballo de recurso para todas las zonas barrosas, para todas las zonas en bajada, que son difíciles de acceso para el trazado de troncos. Y, en los viñedos, es una maravilla. Y ahora, muchos de los mejores viñedos en el mundo utilizan el caballo Ardenes. ¿Y por qué el Ardenes? Porque el Ardenes tiene esa aptitud de maniabilidad y de poder responder exactamente a la necesidad del trabajo, de la labor que se le acompia. Después, para el hobby, es fantástico, carruajes y concursos, si hay realmente apasionados de todo eso ahora. Y, por fin, también, del lado equinoterapia. Es uno de los caballos de las razas que responde lo mejor a la equinoterapia. Recién nos mostrabas dos de tus caballos. ¿Querés contarme un poco la historia de cada uno? Bueno, efectivamente, hemos mostrado el famoso jack, que es un elemento totalmente fuerte y alto, y que tiene una caja muy, muy amplia. Y, realmente, es un caballo de primera, que puede responder a cualquier de esas labores mostradas ahí en las paredes. Y, después, hemos visto a Aneke. Aneke tiene una historia muy linda, porque Aneke fue la primera que nació en el suelo argentino y ella ahora está casi a su número 11 embarazos y produce mucho y muy bien. Y Aneke cruzó el océano en la panza de su madre. Entonces, queda para nosotros un animal muy apreciado. ¿Y cuáles son sus expectativas aquí en La Rural? Expectativas? Primeramente, hacer conocer la raza del caballo de tiro ardené, que viene de Bélgica, lo repito, y ver cómo va a reaccionar el público y, sobre todo, las personas que pueden ser interesadas en sus labores, en sus campos. Y Somos, Shanti S.A., es el primer criador de esa raza, pero buscamos, creemos, tener otros criadores alrededor nuestro. Hubo en el pasado familias conscientes de los roles que podría tener en el campo argentino el caballo ardené, que importaron en los dos siglos anteriores. Pero no se hizo este trabajo de inscripción, que pasó muy bien, pero es algo que es muy... y, sobre todo, que todas las normas están evolucionando un montón y, entonces, más y más, hoy son más exigentes. Y, bueno, pero queremos... Realmente es eso. Si logramos obtener, ver otros criadores, eso nos encantaría.